¿Qué es lo que se ha hecho en la Constitución? Discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates. Ahí está su reglamento, en la Constitución, en el artículo 72, como remisión obligada para que rija los debates de una iniciativa de ley. Y en tercer lugar, ¿por qué se está discutiendo la revocación del mandato? Porque la mesa directiva a la que tengo el honor de pertenecer está formada por gente ilustre y abierta que determinó que bastaba la sola revocación del mandato mencionada en la exposición de motivos para ser tratada por esta Asamblea. Hay apertura en lo que debe importar en los temas, pero hay siempre quisquillosos que toman el trámite para entorpecer el debate de lo que importa. Vamos a la revocación del mandato, dejémonos de estar por la cuerda con trampitas de burócratas que no progresaron. Y hagamos de esta Cámara una Cámara de Debate, una Cámara de Inteligencia, no una Cámara de Discursos Trasnochados, ni de mandarines disfrazados de demócratas. Hice uso de la tribuna desde mi curul hasta acá para no abusar de la presidencia que me fue conferida por ustedes. En parlamentos del mundo el presidente deja su lugar para ocupar el de la curul para hablar entre pares. Se llama referencia implícita, no autorrevocación del mandato. En segundo lugar, en segundo lugar... Gracias. 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 Gracias.